Hola amigos, soy Héctor Vázquez de Riaza, cronista, oficial y compositor del Tamarindo Curiacal Sinaloa, y hoy, lunes 18 de marzo del año 2024, me encuentro en la Casa de el Jóvenes Ernesto López Cal, ubicado por la Avenida General Antonio Rosales, entre la Calle Higuera de Vallaca y el Palmar, en esta población de Vídeo de Río Mateo, Curiacal Sinaloa, y en estos momentos me propongo hacer una pequeña entrevista de la forma o manera de cómo recuerdan a sus padres. ¿Cómo recuerdan a tu papá? Mi padre es un padre que se preocupó de con los hijos, que es una persona que ayudaba a las personas, que les gusta mucho el comercio. El negocio. ¿Qué negocio tenían? Tenía una ferretería aquí en Tamarindo, una de la Palma, y el Chine. ¿De la ferretería aquí en Tamarindo qué lo puede hacer? Que la ferretería en Tamarindo, cuando él saltó, siempre se dio un poquito en la ferretería, ¿no? Pero a falta de miedo. ¿Y del cine qué recuerdan? Del cine, pues que venían muchas artistas y se ponían muy bonitas a las señoras en el cine. ¿De la ferretería de la Palma qué fue el cine? Pues quebró porque, pues, quebró, sí. ¿Cómo recuerdan a tu mamá? Pues una persona preocupada por sus hijos, que nos ayudaba, nos echaba la mano. ¿Le ayudaba a tu papá en el cine? Sí. ¿En qué? Ella vendía los boletos. ¿Y de tus hermanos quiénes eran los que ayudaron a tu papá? René, César y el viejo. René era más conocido aquí en Tamarindo como el Pache, el famoso Pache. ¿En qué le ayudó a tu papá? Él, en la noche, agarraba los boletos aquí dentro del cine y en el día le ayudaba a la ferretería. ¿Y el mira qué hacía? El mira, le ayudaba a mi mamá, tenía ahí unos caquillos con dulces, fricherías, así. Y cuando ya quedaba, ya quedaba, ya quedaba, ya quedaba, ya quedaba, ya empezaba a tener, venían los padres, las lunitas, así. Y mi mamá llevaba boletos y ahí despachaba las cosas para la gente que estaba en el cine, viendo la función. ¿Y César qué hacía? César, mi hermano, él también ayudó en una forma, en que cuando mi papá ya, ya nos saltó, él entró, entonces él le llevaba a mi mamá, él manejó un tiempecito en cine y me hablaba con los cuantos, pero sí, sí estuvimos bien, pero hasta aquí ya no perdimos. ¿De César regalando? Sí. ¿Qué? Ok, pues, muchas gracias por esto, por esto recuerdo de mis padres, y siendo usted compadre, entonces, de mis padres, y un saludo allá a mi familia, a la hervida de los pescados, a Andrés Oliva, a su familia, a mi hermano César y a su familia, a la de ella, unos saludos. Y, y gracias. Gracias, entonces, recuerdo. Sí, gracias a todos. Sí, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.